¿Qué pasa? Eh, bueno muchachos, vamos a ver el sentido de la vida Nunca se ha graduado yo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? No veo nada ¡No! ¡No! ¡Pedazo de guerra! ¡Pedazo de guerra! ¡No! ¡Me tiraste! ¡Qué conchuda! ¡Qué rata! ¿Alguien me empuja? Sí, ahí voy yo con gusto Te voy a empujar ¡No! ¡Me cae la mierda! ¡Cayó su propia trampa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Martea! ¡Martea se pasa de gay! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Me comí todas las minas! ¡Pero no me caí! ¡Jajaja! 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 Ahí voy, ahí voy! ¿Dónde estás, negro? ¿No te podés mover, pedazo de gay? ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Che! ¡Pero te podés salir el auto, boludo! Manté apretado el cuadro de salir el auto y acomodalo ¡Para! ¡Para! ¡Toma se para! ¡Que me lo quita! ¡Está en radio que le di! ¡No! ¡Es que me teaste, boludo! Me dio broma un toquetear ¡No! Si jugás mal, tomás, si vas a jugar en serio Si estás jugando a todos vos, no vas ¡Eh! ¿Dije que voy a jugar en serio? ¿Estoy ganando o no estoy ganando? ¡No! ¡No! ¡Ustedes se buscaron! ¡Ustedes se buscaron! ¡Ay! ¡Me quedé trabado acá! ¡Ajajaja! 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 ¡Ya se cayó! ¡No! ¡Ah! ¿No te caíste? ¡Me sorprendió que no seas caído! ¡Ay! ¡Me trababa una pelota! ¡No! ¡La concha sobre esta pelota! ¡No me voy a dejar las minas! ¡No! ¡Uy! ¡No morí de pedo! ¡Vamos! 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 ¡Cambién! ¡Vamos! ¡Cambién! ¡Vamos! ¡Yo soy! ¡Francesco Fergolini! ¡Viuuu! ¡La máquina más veloz de Toti y Tali! Che! ¿Por qué no me deja agarrar un coche? Ayer la última vuelta por eso ¿Qué? ¿No me deja agarrar un coche? ¡Parece! 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 ¡Eh! ¡Estoy yendo caminando! ¡Estoy yendo caminando! ¡Estoy yendo caminando! ¡Parece! ¡Intentalo! ¡Dale! ¡No! ¡Concha tuya hortea! ¿Cómo vas a aparecer detrás así? ¡Rata! ¡Ah bueno! ¡Pero ahora tengo un auto! ¡Gracias! ¡Mayor! 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 A ver si ¡Toma! Ah. ¡Es floté! Ahora... me voy a dar placer tirarlos Ah me caí yo En la lucha Te vienen 2, te vienen 2, ya gano, ya gano, ya gano, ya gano, ya gano, ya gano, quien gana, quien gana, papi tomas Eh, eh, que escuché...ется, dice, dice , dice, escucha, escucha Ya me te crucé Bueno, voy a dejar grabar.